Todos los cuentos para no decir la verdad. La intimidad, la seguridad nacional, el secreto de Estado. Él no puede, es un funcionario, es un oficial de bajo rango. La verdad quita eso, quita esta paja, quita esta otra paja, quita más paja y la verdad sale así pero entera. No quieren dar información. No quieren decirnos la verdad. Y Juan José Santibáñez ya agarró esto como una manía o como una costumbre. Simplemente, no va y no va. Por ejemplo, Junior Izquierdo no va, no va y no va. ¿Con qué nos quedamos los peruanos? Con 50 mil dudas. Y la transparencia, se va de paseo. Y no a la playa que ha ido la presidencia sino a cualquier otra playa. Ni llorando ni riendo porque no se va a ir. No, no, no. No va a ir, no va a ir. Está prohibido. Le han cerrado, no le han autorizado. ¿De qué hablas? Del chofer del cofre. Ex-clusa. Del chofer del cofre. El chofer del cofre ha sido citado para el 2 de octubre. Es el día de más que nos deben interpelar al ministro del Interior, Juan José Santibáñez. La comisión de fiscalización a través de la presidencia de esta comisión, Juan Burgos, ha pedido que su oficial de la Policía Nacional del Perú vaya, ¿no? El suboficial Félix Montalvo Guevara. Vaya y dé explicaciones. Porque hay varias cosas que no cuadran. El señor Hinojosa, el vocero presidencial, ha dicho que no, que mira, no se ha ido. Sola Chilca, no ha llegado a Ica, no sé cuánto. Estaba haciendo temas de manera personal a la presidencia. Uy, hay para hacer 50 preguntas. Una clave, clave, clave es si ha ido desde Palacio de Gobierno hasta Chilca solamente. O ha estado en esas áreas de playas que está. Y de repente la presidencia ha querido tomar sol en esos días. Que no sé si habrá, sí, claro, sí. Estamos en febrero y si había sol. Ok. ¿Cómo es que te sobran 90 kilómetros en el velocímetro de tu vehículo entre la ida y la vuelta? Porque todo eso está controlado. Se ha ido un viernes y se regresó un sábado. Porque hasta Chilca hay tantos kilómetros. Pero Chilca queda en kilómetros 50 en la Panamericana. Y bueno, ponte por ahí un poquito más, un poquito menos. Bueno, pues ponte que tu recorrido haya sido ciento y pico entre ida y vuelta. Porque hay como doscientos y pico de kilómetros de recorrido. ¿Dónde más ha estado la presidencia? Entonces tenemos derecho a decir, bueno, parece que ha estado hasta Ica, ¿no? Y en Ica probablemente y en otras playas, en otros lugares más, ha estado escondido Vladimir Cerro. Bueno, no va. Y no va porque el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ha establecido que por temas de seguridad no se puede presentar, Félix Montalvo Guevara, a la Comisión de Fiscalización. No corresponde que los oficiales a cargo de implementar los planes de seguridad de Palacio de Gobierno puedan brindar información respecto a los actos realizados en el mismo, dice el oficio remitido por el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. A efecto de que pueda participar, dice, se solicita, se sirva a usted remitir el cuestionario correspondiente para su absolución, excluyendo información que pueda afectar el derecho a la intimidad personal de la mandataria o que corresponda a cuestiones de seguridad nacional. Todos los cuentos para no decir la verdad. La intimidad, la seguridad nacional, el secreto de Estado, él no puede, es un funcionario, es un oficial de bajo rango. La verdad, quita eso, quita esta paja, quita esta otra paja, quita más paja y la verdad sale así pero entera. No quieren dar información. No quieren decirnos la verdad. Y Juan José Santibáñez ya agarró esto como una manía o como una costumbre. Simplemente, no va y no va. Por ejemplo, Junior Izquierdo no va. No va y no va. No va. ¿Con qué nos quedamos los peruanos? Con 50 mil dudas. Y la transparencia, ah, se va de paseo. Y no a la playa que ha ido la presidencia, sino a cualquier otra playa.